Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Dios Mi Jesús y mi Rey Mi Jesús y mi Rey Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey de tu gran amor cantaré, cantaré Con todo el corazón, con toda nuestra vida ofreceremos nuestro amor a ti Cantaremos de tu amor por siempre, díselo Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey de tu gran amor cantaré, Señor Cantaré de tu amor, Señor, cantaré de tu amor, Señor, por siempre Sí, Señor, cantaremos por siempre de tu amor Cantaremos de tu amor, Señor